Porque estoy más que seguro Lo que voy a contar también les pasó Te acordaste de tu vieja cuando sufrías más Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Ah, pero anoche, pongámosle nomás Que el mundo se va a acabar Ah, pero anoche, al escuchar la cumbia Esa reunión se salió de control Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Y nos hubo corazón de arriba ¡Hey! 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 Ah, pero anoche, pongámosle nomás Que el mundo se va a acabar Ah, pero anoche, al escuchar la cumbia Esa reunión se salió de control Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Nunca mamamita, me quiero lanzar Que menos doctor, me quiero rehabilitar Eh, 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 eh Gracias por ver el video